Para el Ayuntamiento de Cartagena es un honor volver a ser testigo, una vez más, de una revolución que se está produciendo en el baloncesto en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en Cartagena. Hace solo dos años, haciendo memoria, comenzó una nueva época en el baloncesto cartagenero, gracias a la unión de los diferentes clubes de baloncesto, en un único proyecto deportivo bajo el paraguas del FC Cartagena, bajo el paraguas del primer equipo, de nuestro escudo, de nuestros colores. El objetivo de esa unión era, y sigue siendo, hacer más fuerte este deporte para intentar hacerlo tan grande como lo fue en el pasado. La razón por la que estamos aquí es, para recalcar la importancia que tiene, el que las grandes marcas, las grandes empresas, las cartageneras, o las que han sido creadas por cartageneros y que se expanden por todo el territorio internacional, apuesten por el deporte en Cartagena. Y eso es lo que va a hacer Odilo, a partir de ahora, para nuestro baloncesto. Pues a partir de ahora, esta empresa cartagenera de éxito internacional va a unir su nombre al baloncesto para juntos cumplir, sin duda, un sueño con el que se comenzó esta segunda etapa. Hemos intentado gestionar las cosas con calidad, ilusión, orgullo y con la categoría que nuestra ciudad merece al transmitir su imagen al resto de España. Y más que seguiremos creciendo para convertir que el baloncesto de nuestra ciudad sea un proyecto real, de presente y de futuro. Por ello, qué importante es el apoyo, como el de nuestro patrocinado Odilo, para asegurar esa sostenibilidad de este proyecto. Lo más novedoso es que, a partir de ahora, el primer equipo masculino como femenino y todos los equipos de cantera se van a llamar Odilo Fútbol Club Cartagena CB. Para nosotros nos hace mucha ilusión el patrocinar a todas las categorías del baloncesto en Cartagena. Estamos muy orgullosos de unir el nombre de Odilo con Cartagena, con el FC y con el SEBE, que realmente va a ser muy bonito y muy fructífero el año. Que hace dos años al pabellón iban 30 o 40 personas a ver baloncesto y hoy estamos hablando de una startup que apoya un proyecto como es el del básquet con el objetivo de seguir creciendo. Que tenemos que valorar de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Y sobre todo, yo creo que es importante, y todas las partes aquí, instituciones, empresas, club, lo tenemos claro, con los pies en el suelo y andando antes de correr. Porque, y miro ahí a Gustavo Aranzana, que tuve con él una conversación el año pasado, creo que son las pautas que hay que seguir y no creer que todo va a llegar por amor al arte. Va a llegar por el trabajo de los chicos que tenemos ahí, por el trabajo del cuerpo técnico, por el respaldo de las instituciones, de las empresas, de la afición. Y a partir de ahí, pues seguir creciendo. ¡Gracias!